Hacer ver al gobierno de España que la gratuidad del transporte de guaguas tiene que seguir manteniéndose porque las circunstancias que lo motivaron siguen siendo vigentes. Luchar por la sucesión del transporte de mercancías que impacta directamente en la cesta de la compra y tendremos que iniciar un proyecto de aquí a los próximos 20 años de una estrategia de movilidad sostenible.